¿Qué te está llamando? Ay, gracias, gracias. Mi amor, ¿uncuentro? Un poco de agua. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí. Claro. Voy a salir. Mi amor, ¿cómo que vas a salir? Sí, voy a salir. Pero no quieres ir para el cine. No quiero ir al cine, estoy cansada del cine y voy a salir sola, ¿ok? Mi amor, pero yo te llevo a los que quieras. No, ya te diré. No me interesa, yo voy sola, ¿ok? No me interesa, yo voy a salir. No me interesa, no me interesa, yo voy a salir de la vida. No me interesa, eso es. No me interesa, yo voy a salir. The tears just dropped on your shoved tour I shite a ho зак con eso Haz tú sabes que gained lento más de 10. Paying attention to the real issues and when I still want to kiss you But I say that, don't feel official ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!